¿Te sientes fuerte, con ganas o estás un poco cansado ya y desgastado? Pletórico. Sería un adjetivo calificativo para definir cómo estoy. Víctor Malo, Diario Gold. ¿Cómo ha influido la preparación física en este bajón del mes de abril? El apellido, ¿cómo es el apellido? Correcto. Siguiente pregunta. Veo que no estás muy atenta porque en el Twitter no soy de los más activos. Mira mis Twitter, llevo sin hacer un tuit, no sé, en un mes creo que he hecho dos tuit y han sido retuit de tal. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a por otro. Yo estoy contando, res més. Núria, perdona. Te han preguntado dos veces por declaraciones de ayer de Leo Messi. Bueno, has respondido, pero luego ya no quería seguir respondiendo. ¿Por qué cuando te preguntamos por Messi te sientes un poco incómodo o rehúyes? Hablas de que no quieres alimentar polémicas. Tercera pregunta sobre el mismo tema. ¿David? ¿Qué tal, mister? Muy buenas. No oirás a por la cuarta tú, ¿no? Te iba a decir, vas a oír la cuarta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues no la hagas en la cuarta, hombre. No, hombre. Ahora te la... No, simplemente para que nos quede claro. Sí. La versión de Messi ayer es muy clara. Ah, sí. Es muy clara. No, no, es muy clara. Entonces, el titular sería que no compartes que antes no había actitud, que no hubo ganas en alguna fase de la temporada y que el equipo más o menos en este sentido siempre ha estado a ese nivel. No compartes la versión de Leo de ayer. ¿Crees que no ha sido así? Sí. Gracias por la respuesta. Es una reflexión bastante profunda. No, no. Sí, ministro. Madre mía, cada día entiendo menos tus preguntas. Te la vuelvo a repetir. Sí, no repitas las mismas palabras, esas las he entendido. Repite, no sé. Gracias. A ti. Hoy incluso hemos llegado a leer que el día después de caer ante el Málaga no analizaste o no hablaste de los errores con tus jugadores. No sé qué te parece todo esto. Muy simpática la pregunta. En la misma línea de siempre. ¿Tú también crees que el Barça es el mejor equipo para que Neymar llegue a ser el número uno del mundo? Acabo de perder la voz. Acabo de perder la voz porque es una cosa que he contestado ahora muchas veces.